Esta noche hace de cuenta que estás en la habitación, en tu lugar secreto donde acostumbres a estar con Dios. Cada uno tiene un lugar secreto, un lugar donde elige estar con Dios. Yo quiero animarte que en los próximos minutos busques ese espacio espiritual y que nada te distraiga. Y yo sé que viniste con necesidad de Dios, sé que hay anhelos en tu corazón, hay preguntas, hay ansiedad, hay preocupación y también en algunos hay mucha culpa, mucha condenación. Yo quiero invitarte a que escojas un lugar secreto, que escojas hacer un altar al Señor en tu corazón. Él ya conoce tu corazón, Él ya conoce lo que hay dentro de tu interior. No tenés que justificarte delante de Él porque su sangre es suficiente para limpiarte, su sangre es absolutamente suficiente y valiosa para habilitarte. Como decíamos recién, te dio la potestad de ser llamado Hijo. Ahí donde estás, quiero animarte a que levantes un altar al Señor. Si tuviste tu tiempo precioso con Dios durante toda la semana, esto va a ser una continuación de esos tiempos íntimos con Dios. El próximo minuto va a ser una continuación de tu altar personal, de tu búsqueda íntima de Dios. Pero si hace días, si hace meses, si hace años que no tenés un encuentro personal con Dios, en esta noche el Espíritu Santo, Él prepara una habitación donde solamente estás vos y está Él. No le pidas nada, solo adoralo, solo adoralo. En esta noche queremos volver al lugar donde todo empezó. Esta noche queremos enamorarnos, apasionarnos, volvernos locos de amor por tu persona, por tus tesoros, por tu corazón. Pero haz lo que tengas que hacer en nosotros. Esta noche, vuélvenos a llamar, Señor, vuélvenos a llamar, y te vamos a decir en mi aquí. Mira el corazón dispuesto de tus hijos, mira el corazón hambriento de tus hijos. Oh, Espíritu Santo, mira el hambre, mira la sed de cada corazón. Oh, se activan los dones del Espíritu, se activan los dones que estaban apagados. La vida espiritual que se estaba secando en ti, comienza de vuelta, dice el Señor. Vamos, comienza de vuelta, soy tu Padre, eres mi Hijo. Mira la desesperación de tus hijos, Padre, mira el clamor. Vamos, no te quedes ahí quieto, clama, clama por tu Padre, clama por un avivamiento en tu vida, por un despertar. Mira el hambre, mira la desesperación, Espíritu Santo, suerte las lenguas del Espíritu. Oh, el despertar de los hijos, el despertar de los hijos. En el nombre de Jesús, echamos fuera en esta noche todo espíritu de culpabilidad y de condenación en el nombre de Jesús. Hay algunos de ustedes que han tenido al diablo como verdugo en estos últimos días, condenándote, condenándote, culpándote. Pero en esta noche el Señor te dice, hoy, 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 hoy te vuelvo a llamar, hoy, hoy, hoy vine a buscarte, hoy vine por ti, hoy vine por ti, Hijo. ¡Oh, y nadie te arrebatará de mi mano! Pero hay momentos, chicos, donde nosotros tenemos que ser valientes en el Espíritu y tenemos que pasar de un nivel a otro y no es con nuestras fuerzas, no es gritando, no es haciendo fuerza. es creyendo es la determinación de tu espíritu de ir por más de no conformarte de no quedarte en el mismo sitio de no quedarte en la misma temporada de no quedarte en la misma materia de promover de ir más profundo de ir a donde Dios soñó que te iba a llevar por eso en esta noche levantame tu mano conmigo y decirle Señor háblame háblame mis oídos están atentos háblame háblame papá yo soy tu hija yo soy tu hijo yo quiero que puedas decirlo yo soy tu hijo yo soy tu hija háblame papá decirle una vez más soy tu hija soy tu hijo soy tu hijo soy tu hija necesito que me hables o sea que si este año es crucial para tu vida puede ser que a través de tu vida venga la solución para cosas que están sucediendo en la casa de Dios y en el reino de Dios si este año es crucial para vos es un año que va a tener consecuencias de respuestas a las oraciones de gente que por muchos años estuvo orando por vos y por mí chicos este es el tiempo de tu llamado ¿por qué Dios está atravesándote y te está hablando de esta manera en esta noche? porque este es el tiempo de tu llamado esta puede ser la noche donde Dios te llama por primera vez o donde Dios te vuelve a llamar por segunda por tercera por cuarta por quinta no importa pero hoy tu determinación va a ser la diferencia si Dios hoy te llama tu corazón tiene que estar preparado para decir que sí este es el tiempo seguimos con los chicos este es el tiempo de ser traído de vuelta a tu Dios este es el tiempo donde Dios te trae no a sus caminos a la iglesia a volver a congregarte en la reunión de jóvenes o al racimo que está perfecto y que lógicamente lo va a ser sino que Él te trae a Él Él te trae a la intimidad Él te trae de vuelta a su corazón el Señor te está diciendo no te traigo a la iglesia te traigo a mí que es diferente te traigo a mí para algunos es esta palabra en esta noche te traigo a mí hijito te estoy trayendo a mi hija a mí a mi esencia a lo que yo soy este es el tiempo de oír a Dios ¿cuántas me dicen a mí? este es el tiempo donde tenés que oír tus oídos tienen que estar atentos a la voz de Dios este es el tiempo para que puedas oír lo que Dios quiere decirte este es el tiempo de volvernos a su pacto al pacto que Dios hizo con nosotros alguna vez el pacto que hiciste con Dios cuando te determinaste a servirle cuando te determinaste a darle tu vida cuando te determinaste a prepararte para tu llamado cuando le dijiste sí bueno yo creo que vos me llamás y me voy a preparar pero luego vino el desánimo la circunstancia lo que sea y hoy no estás en tu posición espiritual hoy no estás haciendo lo que Dios quiere que hagas esta es la noche de volverte al pacto que hiciste con Dios no te vas a arrepentir me encantan estas frases con las que Dios de alguna manera motivó a Moisés para que pudiera juntarla al pueblo de Israel y traerlos a él él les dice ustedes son mi especial tesoro ustedes son algo importante para mí seré mi especial tesoro si oyen mi voz si siguen mi pacto van a ser especial tesoro y hay algo que quiero contarte de lo profundo de mi corazón cuando sos especial tesoro de Dios ya no vivís para vos ya tus decisiones se toman a la luz de la palabra y consultándolo constantemente con el Espíritu Santo cuando Dios te dice sos mi especial tesoro te está diciendo administra el tiempo y vuelvo a lo mismo perdón que sea tan reiterativa si administras el tiempo vas a administrar lo eterno si el tiempo pasa y vos decís ah mira son los 10 de la noche y ya bueno mañana es domingo y pasado lunes si no administras tu tiempo va a ser muy difícil que puedas administrar lo eterno que puedas administrar la asignación que Dios te dio que puedas administrar el depósito de Dios que hay en tu vida por eso el Espíritu Santo en esta noche nos quiere despertar nos quiere activar y vuelve a llamarnos a que nos sintamos especial tesoro somos un reino de sacerdotes no somos reyes o sacerdotes o sacerdotes no elegimos en esencia somos un reino de sacerdotes entonces no es que el sacerdocio es para los chicos que están en alabanza vos sos un sacerdote y te necesitas ejercer la autoridad de sacerdocio no es que tener una visión de reino es para los chicos que tienen el llamado evangelismo en cualquier área que sirvas y si no estás sirviendo no importa donde estés necesitas tener una visión de reino necesitas no perder el tiempo necesitas administrar tus relaciones administrar tus capacidades administrar el don del cielo que fue depositado en tu vida decir a la persona que tenés al lado sos muy valioso no sos cualquier cosa no papá no me gusta cuando cuando Dios le dice a Moisés ustedes van a ser un reino de sacerdotes y me serán gente santa eso marcó mi corazón no importa lo que hagas no importa donde estés no importa cuál sea tu don tu capacidad no importa cuál sea tu llamado donde estés donde estés vas a ser gente santa para Dios hay algo que quiero compartirte que Dios ponía en mi corazón mientras estaba orando por ustedes y es tener conciencia de lo que fue depositado sobre tu vida cuántos están sirviendo en algún área en la que sea manteme su mano gracias cuántos tienen un llamado de parte de Dios manteme su mano cuántos están descubriendo su llamado porque puede ser que lo estés descubriendo hay algunos que están levantando su mano bien hay algo que necesitamos desarrollar como jóvenes y es tener dignidad ministerial cuando somos llamados al ministerio nosotros representamos el reino de Dios hay cosas que no son pecados que no están mal pero por causa de lo que Dios puso en mí yo tengo que tener cierto equilibrio en mi vida tener dignidad en mi ministerio y significa tener dignidad no significa que soy digna de alabanza al contrario ser digna significa ser íntegra a causa no de mí sino de lo que Dios puso en mí yo donde esté voy a ser gente santa apartada ser santa no es nunca cometer un pecado nunca equivocarme nunca flaquear simplemente ser santo es ser apartado entonces donde yo me muevo donde yo esté en el área que esté en este 2019 yo tengo que ser gente santa para Dios yo tengo que tener dignidad de lo que represento al mundo de parte de Dios en mi trabajo en mi facultad en mi casa en el ministerio donde me mueva y sobre todo fuera de la iglesia yo necesito sentir que estoy mostrando a Cristo y que estoy desarrollando a través de la gracia el poder vivir apartada para Dios no ser perfecta porque siempre voy a equivocarme siempre voy a cometer algún error pero si puedo determinarme y vos en esta noche podés determinarte a tener dignidad ministerial vos decís bueno pero yo no tengo ningún ministerio como que no Dios nos dio a todos el ministerio de la reconciliación Dios nos dio un llamado el primero ir por todo y predicar el evangelio y habló Dios todas estas palabras diciendo a Moisés y le dice de esta manera yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre Dios en esta noche nos está comando los patitos en fila ¿por qué? porque Él Él se presenta una vez más y nos dice por si no lo sabías yo soy tu Dios yo soy quien te creó yo soy quien te trajo este sábado yo soy quien te libró de la muerte yo soy quien te prolongó mi misericordia yo soy tu Dios aunque no lo quieras creer aunque no lo quieras ver aunque no lo puedas experimentar yo soy tu Dios yo soy Jehová tu Dios el único Dios pero tuyo el único Dios el único Dios verdadero pero tu Dios y te saqué de la tierra de Egipto y de casa de servidumbre y el Espíritu ponía estas casitas de servidumbre que quiero compartir con ustedes fundamentalmente el Señor nos libró de ser esclavos del pecado ustedes saben que pecado es tan simple como errar al blanco y que todos fracasamos en algún momento todos pecamos todos y constantemente pero el Señor te libró de esa casa de esclavitud Cristo ya murió en la cruz por vos por mí el Señor te dice no sigas en esa no 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 lo hagas más no porque esté enojado con vos hay algo que mira Dios me decía esta frase constantemente hoy Sandra yo no estoy enojado con vos yo estoy enojado con lo que te hace perder el tiempo el pecado con lo que te separa de mí yo condeno el pecado pero nunca te voy a condenar nunca Dios va a dejar de amarte por mucho que peques Él siempre te va a seguir amando lo que pasa que en este 2019 te tenés que terminar a que vas a vivir una vida de consagración a que vamos a vivir una vida de consagración a Él y el pecado es una casa de esclavitud claramente porque el pecado nos separa de Dios las decisiones que estés tomando en este tiempo en oración o sin oración también van a marcar un sur con tu vida por eso es importante que vos puedas ver si en tu caminar con el Señor le pido al Espíritu Santo que te lo muestre porque tenemos poquito tiempo pero que el Espíritu Santo te lo muestre yo solamente te tiro esto para que vos lo sigas trabajando en tu casa con Él que puedas ver que muchas veces sobre nosotros sin darnos cuenta reposan maldiciones hereditarias cosas que hemos heredado de nuestros padres de nuestros abuelos de nuestros ancestros pecados enfermedades mal carácter formas de ser patrones de pensamiento maldiciones que tienen que ver con lo económico espíritus de miseria pensamientos de miseria maldiciones de enfermedad tu abuela tuvo una enfermedad tu mamá la misma vos estás padeciendo la misma yo quiero decirte que este es el tiempo donde Dios te dice pero yo ya te saqué de esa casa de esclavitud no repita la historia no repitas con el mismo patrón con la misma forma de de accionar lo que trajo tanto dolor a tu familia lo que trajo tanto dolor a tus ancestros y no hablo de ancestros de tu tatarabuelo hablo de tu pariente inmediato tu papá tu hermano mayor acá hay mucha gente muy jovencita que se está empezando a dar cuenta que tienen que cortar con cosas bueno el Señor te dice no des más vueltas en Cristo somos nueva criatura y Él se hizo maldición por nosotros Él se hizo maldición por nosotros y Él corta esas maldiciones y el Señor te dice yo te saqué de esa casa de esclavitud y también te saqué de otra clase de esclavitud que vimos que vemos ahí las iniquidades que es la iniquidad la iniquidad es todo lo torcido es todo lo pervertido me gusta cuando hablo de iniquidad explicarlo de esta manera muy sencilla imaginemos un árbol ¿sí? podemos suponer que yo soy un árbol y que mis manos son las ramas mi tronco es el tronco y mis deditos chipatidos son las raíces bueno el pecado es el fruto y nosotros cortamos el fruto como podando un árbol le decimos yo no quiero pecar más no quiero pecar más no quiero mentir más no quiero mentir más listo, listo dejo la pornografía la dejo, la dejo pum a la semana volvé o a los dos meses o al año hacer lo mismo ¿por qué? porque claro nosotros nos arrepentimos de corazón le pedimos perdón al Señor pero lo que estamos haciendo es podar el árbol no tratamos con la raíz porque la iniquidad es la raíz del pecado ¿sí? en Isaías 7.6 dice que que cuando el pueblo de Israel se junta para ir en contra de Judá dice vamos a ir contra Judá la vamos a fragmentar la vamos a dividir y vamos a poner como rey al hijo de Tabel lo significativo acá es que Tabel es bueno para nada el inoperante el que no puede hacer nada cuando el diablo fragmenta partes de nuestras vidas porque le dimos le abrimos una puerta al pecado o porque nunca lidiamos nunca pudimos nunca supimos o nunca fuimos valientes de lidiar con las iniquidades de nuestra casa y de nuestra familia aún teniendo añares en el Señor aún sirviéndole amándole y tratando de vivir una vida consagrada podemos sin querer o sin saber tener albergado en nuestro espíritu una iniquidad con la que estamos batallando que hasta a veces llegamos a pensar bueno es el aguijón en mi carne no el aguijón en la carne es el aguijón en la carne la iniquidad siempre te va a atar siempre te va a llevar al oculto te va a llevar a donde no hay luz te va a llevar a las tinieblas te va a llevar a la cautividad por eso Dios le dice hey Israel yo soy tu Dios y yo ya te saqué de casa de esclavitud yo ya te saqué del pecado ya te saqué de las maldiciones generacionales pero también te saqué de tus iniquidades la iniquidad muchas veces es un acto de repetición no sabemos que es iniquidad lo único que sabemos que nos tortura lo único que sabemos que nos dejó tirados lo único que sabemos es que nunca podemos llegar a la meta cada vez que nos proponemos servir al Señor esta iniquidad viene a nuestra vida nos azota y volvemos a caer y volvemos a caer pero el Señor te dice hoy hey yo soy tu Dios y yo te saqué de casa de servidumbre yo te saqué de Egipto y Jesús se llevó cautiva la cautividad y ¿sabes qué? cuando estuvo cuando Él murió dice que Él llegó al tercer día lógicamente resucitó y fue al infierno tomó las llaves dice que agarró el acta que no será contrario las iniquidades y las clavó expuso públicamente y triunfó sobre todos los principados y potestades porque Él se llevó cautiva nuestra cautividad ¿qué significa? que si tu gran problema en el 2018 fue una iniquidad en esta noche el Señor te invita a confesarla de esta manera Señor le pido perdón porque descubro o ya lo descubrí o ya sé que estoy atada o atado a una iniquidad de promiscuidad sexual y esto trae como consecuencia que continuamente veo pornografía y como consecuencia la masturbación y como consecuencia una gran condenación una gran culpabilidad pero en una oración sencilla vos decís Señor yo en esta noche o en esta mañana cuando vos lo quieras hacer en tu casa yo declaro que Jesús se llevó cautiva mi iniquidad y yo corto el acuerdo con ese espíritu inmundo en este caso de pornografía o de promiscuidad sexual o de adulterio o de fornicación o de mentira o de desorden o de irresponsabilidad o de frustración o de abandono empezamos algo y lo dejamos empezamos y lo dejamos la iniquidad que del Espíritu Santo te muestra en tu familia la confesás cortase el acuerdo con ese espíritu y sos libre en el nombre de Jesús porque Cristo se llevó cautiva mi iniquidad mi cautividad amén hay algo que nos está impidiendo en este tiempo y ya con esto termino nos está impidiendo cumplir el propósito de Dios y son las casas de 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 opresión la casa de servidumbre de las cuales Cristo ya nos rescató en la cruz pero nos hacen daño nos cachetean nos lastiman nos perturban y hay algo con lo que muchos yo siento en mi espíritu me están luchando y es con la culpabilidad porque hay casas de servidumbres espirituales pero también hay casas de servidumbres emocionales que tienen que ver con tu alma que tienen que ver con un pecado a lo mejor vos no te sentís identificada con las iniquidades quizá naciste en un hogar precioso santo para Dios porque puede ser la realidad de tu vida no sabés ni siquiera hay pecados que ni siquiera le conocé el nombre y el apellido y me alegro me alegro porque naciste en un lugar de pureza espiritual pero tal vez en tus emociones la lucha es muy profunda y la culpa el rechazo y el temor te tiene ahí en una casa de servidumbre estás esclavo de eso esclavo de la culpa la culpabilidad es una de las armas que el diablo está usando con los jóvenes constantemente ¿por qué no servís? no voy a tomar un tiempo pero ¿por qué? ¿a quién mataste? no maté a nadie pero ¿por qué le permitís al enemigo que te tenga esclavo de una casa de servidumbre con culpa? si Cristo se llevó tu condenación Cristo se hizo culpable por vos por mí este es el tiempo del despertar de los hijos si constantemente estás sintiéndote culpable no solo por lo malo a veces te sentís culpable por lo bueno ¿a veces no te pasa que te sentís culpable por no sentirte culpable? es que si al diablo le funcionó una vez le va a querer funcionar durante toda tu vida durante todo tu ministerio y si no te sentís culpable por el pecado te vas a sentir culpable por lo que no pudiste lograr por las expectativas que no pudiste concretar te vas a sentir culpable por lo bueno que te pasa estás viviendo un gran momento Dios te está usando Dios te está respondiendo Dios te está respaldando y te sentís culpable ¿por qué? porque seguramente quizás hay una raíz de rechazo una raíz de temor que quizás no digo que sea en todos los casos pero probablemente en el 90% de los casos lo albergamos y lo recibimos desde el vientre de nuestra madre quizás tu papá te rechazó tu mamá te rechazó quizás el amor de tu vida te rechazó y ya te consideraste Betty la fea para la eternidad está constantemente sufriendo un rechazo que viene del infierno chicos ¿quién condenará a los hijos de Dios? dijo el apóstol Pablo ¿quién? el diablo ¿cuándo? y cuando le abrís la puerta cuando tu sustento no es lo que dice la palabra sino tus emociones cuando tu sustento no es lo que Dios dice de vos sino lo que sentís la sensación que tenés el sentimiento que reina en tu vida y que te gobierna pero en esta noche el Señor te dice yo te estoy golpeando la puerta y te estoy llamando a que salgas de casa de servidumbre a que puedas ser una persona que sí que se equivoque que fracase pero que puedas entender que Dios no está enojado con vos que podés entender en esta noche conmigo que Cristo pagó una vez un sacrificio fue suficiente Él fue a la cruz para limpiarme para santificarme y su sangre me tiene que alcanzar su sangre me tiene que valer no puedo permitir al enemigo de mi alma que constantemente te culpe te condene te sentís rechazado por todo te sentís rechazado por Dios Dios te está diciendo hey yo soy tu Dios yo como ala de águila agarré mis brazos y te traje a mí y te saqué de casa de servidumbre para que puedas sentir cuánto te amo para que puedas sentir lo que yo quiero hacer con tu vida para que puedas sentir mi amor mi libertad y puedas sentir el gozo y la plenitud que tenemos en Cristo entonces va a ser una realidad de nuestras vidas cuando cantemos si te tengo a ti lo tengo todo si tengo a Cristo lo tengo todo Él es mi plenitud ¿saben por qué nos cuesta adorarte? ¿no saben lo que sufrimos a veces los adoradores cuando no sé supongo que a todo les pasará pero a mí me duele a mí me duele en el corazón cuando yo estoy adorando redifrutando y veo una persona triste amargada que no se le reveló el Padre que tiene la cruz no se le reveló la sangre y empiezo en mi espíritu y le pido Dios cuando yo veo a alguien que está en esa situación que está atado que está cautivo si a Dios le place usarme me usará pero si no seré una intercesora silenciosa por esa alma pero me duele ¿sabes por qué me duele? porque me recordás a mí y así vivía yo culpable culpable por todo hasta que un día se me reveló Cristo hasta que un día Él me dijo Sandra yo no estoy enojada enojado con vos mamita yo te amo yo ya pagué el precio por tu redención toma autoridad y sé libre de la culpa y no fui de un día para otro pero ¿sabes qué? en la vida con el Señor chicos necesitamos ser valientes necesitamos hacer músculos espirituales hoy voy a reprender el espíritu de duda de culpa mañana va a volver de vuelta pasado va a volver de vuelta hasta que un día hasta que un día yo me haga fuerte en el amor de Cristo y yo pueda entender que Dios no me ama por mí Dios me ama por Él porque Él es amor ¿amén? amén bueno aplaudile al Señor me da dos minutos oramos y terminamos ¿pueden ser dos minutos? porque quiero que te vayas con esto en tu corazón en Éxodo 20 en el capítulo 3 dice no tendrás dioses ajenos delante de mí no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo ni abajo en la tierra ni en las aguas debajo de la tierra no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso fuimos creados para adorar chicos pero cuando el centro de nuestra adoración no es Dios buscaremos a otros dioses indiscutiblemente va a pasar esto ¿por qué? porque necesitamos adorar porque fuimos creados para adorar pero Dios decía al pueblo de Israel no tendrás dioses ajenos dioses ajenos no te harás imagen ¿cuál es tu Dios? tu trabajo tu tiempo tu novio tu celular las redes sociales no te harás imagen ¿qué imagen perseguís? ¿a quién te querés parecer? no te harás imagen ¿cuál es tu ideal? ¿qué querés alcanzar en este 2019? nosotros somos la imagen de Cristo ninguna ninguna semejanza el Señor les estaba aconsejando no tengan dioses ajenos no te hagas una imagen o sea no generes un ideal que no venga de mi diseño que no venga de mí que no provenga de mi esencia no te hagas una imagen no te hagas un diseño extraño y no tengas ninguna semejanza no te hagas semejante a nadie más que a mí ¿a quién te querés parecer? ¿con quién pasas más tiempo? ¿a quién te vas a parecer? ¿a quién adoras? ¿ahí está? ¿a quién te vas a parecer? si estamos adorando todo el tiempo la tele el celular las redes nuestro novio nuestra novia nos vamos a terminar pareciendo porque necesitamos adorar porque fuimos creados para adorar y nos transformamos en lo que adoramos nos moldeamos a la imagen que queremos si nos queremos parecer a alguien porque lo admiramos o porque le tenemos envidia porque lo codiciamos por lo que sea nos vamos a terminar pareciendo pero el Señor te dice vos sos mi imagen la imagen de Dios yo te hice dice parecido a mí dice parecida a mí y en el versículo 5 dice no te inclinarás a ellas ni las honrarás porque yo soy Jehová tu Dios fuerte y celoso y con esto si termino no te inclinarás no los honrarás ¿a quién le estás regalando tu tiempo? porque honrar es regalar es traer un presente ¿a quién le estás regalando tu tiempo? ¿a qué le estás regalando tu tiempo? a un trabajo a una profesión todo eso está perfecto pero quizás se está ocupando el primer lugar en tu corazón ¿qué ocupa tu tiempo? ¿a quién estás honrando? porque Dios te dice porque yo soy tu Dios yo soy tu amor yo soy celoso wow Dios tiene celos de mí eso es tremendo a mí me encantó poner de esta manera yo soy tu Dios yo soy tu amor sí Señor me acuerdo cuando eras el amor de mi vida cuando yo te daba todo pero ahora estoy tan lejos de vos Señor dice vuelve vuelve no sé por qué hablo neutro me cuesta vuelve vuelve de vuelta feliz te estoy esperando yo soy tu Dios yo tengo celos pero no los celos de enfermizo que conoce el mundo yo sufro cuando no estás conmigo te dice el Señor yo sufro ver cuando invertís tu tiempo en otros dioses cuando honrás a otros dioses es donde está cerra tus ojos necesitamos volver volver a arder de pasión por Dios necesitamos desesperadamente afirmarnos en su diseño para nuestras vidas no te hagas otra imagen desesperadamente necesitamos que Él nos marque su diseño su diseño no lo que diseñes y lo que planifiques como un deseo personal sino cuál es el deseo de Dios decirle Señor aquí estoy aquí estoy Señor ahí donde estás yo quiero verte solo un versículo Isaías 43 versículo 18 Dios empieza a hablar al pueblo de Israel y le dice yo te saqué de jinto yo pegué por ti yo te traje a mí porque tu lugar es conocerme Dios le dice al pueblo de Israel yo te formé para mí para que me busques para que me ames porque ese es tu lugar ese es el lugar que ocupás en mi corazón y a lo mejor en esta noche te decís Señor ¿cómo empiezo de nuevo? ¿cómo vuelvo a intentarlo si ya fracasé tanto? el Señor te dice olvida todo eso olvida todo lo que viviste no es nada comparado con lo que voy a hacer o estoy a punto de hacer algo nuevo mira abre tus ojos ya he comenzado ¿no lo ves? ¿no lo ves? no me acuerdo cuando te servía mi adolescencia me acuerdo cuando lo dejaba todo mis primeros años de matrimonio cuando lo único que hacíamos era orar buscar tu rostro oh recuerdo cuando yo estaba en la secundaria que tenía más tiempo para buscar a Dios ahora la facultad me demanda mucho me recuerdo cuando no era madre cuando no era padre cuando no tenía que mantener una familia tenía tanto tiempo para Dios pero ahora la opresión la carga la responsabilidad me está robando el tiempo el Señor te dice olvida todo eso yo estoy haciendo algo nuevo en este sábado yo te vuelvo a llamar yo te vuelvo a llamar porque 2019 es el año del despertar de los hijos de Dios es el año en que Dios te activa ahí donde está levanta tus manos y decirle Señor deme aquí deme aquí aquí estoy yo sé que la hora ha avanzado yo solo quiero pedirte que en donde estés donde estés le diga Señor hoy espero lo inesperado si estás haciendo algo nuevo yo te doy el trono de mi corazón para que lo hagas en mí si vas a hacer algo nuevo yo quiero ser parte de eso nuevo si vas a volver a usarme yo me pongo de pie y te digo deme aquí si vos no renunciaste a mí Señor yo menos voy a renunciar a vos si vos como un águila viniste a buscarme me tomaste en tus garras y en este sábado me estás llevando a tu corazón yo dejo que me lleves a tu corazón y te digo acá estoy acá estoy acá estoy Señor acá estoy si esa es tu decisión ponete de pie que Él te mire que Él te vea levantale tus manos a Él y decirle Señor aquí estoy vuélveme a llamar Señor que te diré me aquí vuélveme a llamar no pero no no como